Estaban las últimas horas de las transferencias del FIFA El último día para hacer traspasos, faltaban 5 horas Y recibí una oferta del Génova Una oferta muy generosa de 19 millones y medio que rechacé Porque la verdad para mí es muy poco por Jovetic Y bueno, seguí haciendo mis transferencias Fiché a un lateral derecho, es de Gonzalo Castro La verdad que me gusta mucho La verdad que ahora mi equipo se ve más completo Y el Génova hizo otra oferta por Jovetic de 23 millones y medio Pero dije que no porque para mí Jovetic vale más, de verdad Vale unos 40 millones para mí Bueno, y seguí avanzando para ver qué pasaba Y me di cuenta de que el Génova hizo otra oferta por Jovetic Una oferta de 29 millones y medio Casi 30 millones En esta parte ya me lo estaba pensando Pero no sabía qué decir Pero al final me decidí que no Porque Jovetic es un pilar de mi equipo Es parte importante Y bueno, tenía que ponerme de acuerdo con el salario de Gonzalo Castro Y su transferencia Al final dije que sí Porque la verdad que me gusta mucho ese lateral De verdad es más completo para mí Aquí están las noticias Castro ficha por la Fiorentina Y el Génova hizo otra oferta por Jovetic de 34 millones El Génova está haciendo todo lo posible para fichar a Jovetic 34 millones Ay, 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 ay En este momento hasta que me lo pensaba Si decía que sí o que no Es bastante dinero acá en este FIFA 34 millones O sea, la verdad no sabía qué hacer Porque Jovetic le da bastante profundidad a mi equipo Puede jugar múltiples posiciones Como un 10 Como un delantero Y tiene 22 años O puede crecer bastante todavía O sea, la verdad no sabía qué hacer Pero al final por eso me decidí que no lo va a vender No lo voy a vender A pesar de que era una buena oferta De verdad, para mí Se seguía avanzando Y para sorpresa mía El Génova hizo una oferta Ahora de 41 millones de euros ¡Wow! 41 millones de euros por Jovetic De verdad que esta vez me decidí que sí De que con esa cantidad puedo comprar 3, 4 buenos jugadores Así se los digo así 3, 3 buenos jugadores así Nomás con 40 millones O sea, la verdad Como jugador pero Decidí que tenía que venderlo Tenía que venderlo por esa cantidad Es una cantidad Creo que Creo que demasiada Pero a la vez Creo que Jovetic Lo merece Lo merece Jovetic por esa cantidad Es joven Tiene talento Y me decidí que sí Que lo voy a vender Por 41 millones Pero me di cuenta De que su valor estimado De Jovetic es de 22 millones De verdad Acá lo van a ver En las transferencias Negociaciones Estimate World 22 millones Y logré 41 millones De verdad Por Jovetic Y bueno Seguí avanzando Pero lamentablemente No lo pude vender Ya que no había suficiente tiempo O sea Jovetic se queda En la Fiorentina Pero era Era una oferta Tremenda Por Jovetic Se queda por ahora Jovetic En la Fiorentina Luego de las transferencias Jovetic se puso Se puso Endiablado Porque metía goles Por todos lados De verdad En el siguiente partido Como diciendo No me vendas Valgo más Que 41 millones De verdad Pero La pregunta Del día que les hago Yo a ustedes es Si ustedes hubieran sido Mánager De la Fiorentina Hubieran vendido Jovetic Por 41 millones Si o no Me gustaría saber Su comentario No se olviden De darle like Favoritos Un saludo Como siempre Hasta la próxima Subtitulado